Muchísimas gracias muchachos, se mueve la pantalla un poquito. Yo tengo que hacer algo con Fulvio y Vladi porque caramba. Gracias amado, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en el día de hoy. A propósito de las diversas quejas que estamos teniendo nuevamente acá en el programa, es muy preocupante lo que estamos viviendo en nuestro pueblo. Y abogamos, pedimos, solicitamos a nuestro alcalde, el señor Siquio, que por favor tome cartas en el asunto. Él nos decía el lunes que nos llamó, el lunes día de huelga acá en San Francisco de Macorís, que esta semana se estaría resolviendo el problema de la recolección, de los desechos, de la basura, de los barrios que están atestados, que están al tope, las urbanizaciones. Los hogares, Siquio, Móvil Soluciones, San Francisco de Macorís merece y necesita tener una ciudad limpia, impecable. Necesita tener una compañía que ha sido contratada por el ayuntamiento, de que haga el trabajo que tiene que hacer, de que ustedes como alcaldía cumplan con el rol que les compete, que es garantizar que los trabajos que se van a hacer en torno a la recolección de la basura, pues sean los más eficientes. Porque cuando hablamos de eficientización, cuando hablamos de hacer las cosas correctas, de hacer un buen trabajo, estamos hablando de que tendríamos una gestión de la cual nos sentiríamos orgullosos. Y no de mucha gente que solicita o pide al alcalde que renuncie, que deje el cargo, si no tiene las competencias, si no tiene la posibilidad o capacidad de resolver este tema. Pues nos sentiríamos orgullosos y podríamos decir o no pedir, como hay gente que lo está haciendo, que usted deje el cargo. Creo que a casi un año de gestión municipal, de Siquio con luces y sombras, muchas sombras en lo que tiene que ver con el tema de la limpieza, que es uno de los aspectos que más se le ha dificultado a la alcaldía, creo que ya es momento propicio, Siquio, Ornato, Móvil Soluciones, para que nosotros no estemos en los medios hablando de este tema, para que nosotros nos recibamos decenas de mensajes de las diferentes comunidades de San Francisco de Macorís en lo que tiene que ver con el deseo de tener una ciudad limpia. San Francisco de Macorís merece. San Francisco de Macorís es un pueblo muy trabajador. San Francisco de Macorís es una ciudad que crece, que está hermosa, que está bonita, y que sus ciudadanos no quieren tener sus hogares llenos de basura y lo que con ella trae, los gusanos, las cucarachas, la contaminación ambiental, el exibiado que emana, ese líquido apestoso que emanan las basuras. Señores, esos camiones, está ahí la foto que le mandaron a Yerjan, de los camiones o de uno de los camiones. ¿Cómo es posible? Podemos buscar en la tabla, muchachos, por favor, en el chat de Yerjan. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos como ciudad en nuestras calles algo tan horrible y horrendo como esto? Y no solo eso, sino que tenemos informaciones que se quedan a cada rato. Hay un problema con el vertedero, de que las calles están mal, resuélvanlo. Hay problemas con quienes recogen en las carretas que son pocos, el personal que recoge las basuras y que la lleva a un punto para que el camión se le haga más fácil, en este tema que tiene que ver con la logística, de la recolección. Si hay pocas personas, pongan más. Hay un problema que los comercios sacan cajas de manera irresponsable, llenan sus frentes de cajas, de las mercancías que compran, mayormente surtidoras, almacenes y esto en la parte céntrica. Sanciónelos, pero hagan el trabajo que tienen que hacer. Hay gente que le paga a delivery para que lleve la basura de un punto A. Vamos a ponerla de imagen así, en paralelo, muchachos. Hay gente que le paga a los deliveries para que lleven la basura de un punto A a un punto B. Sí, eso mismo. Sanciónelos. Hay gente que, o sea, los casos de los colmaderos que dicen, toma a sus delivery, llévate esta basura para el Madrigal, llévate esta basura para la Villa Olímpica. Acellen a esta gente, sometanlo. Métanlos presos. Hagan puntos de vigilancia. ¿Por qué ha sido tan difícil resolver o poder dar un buen servicio en lo que tiene que ver con la recolección? Donde barrios como la Toribio Camilo, urbanizaciones como la Toribio Camilo, urbanización La Piña, urbanización Caperuza, Villa Olímpica, muchos puntos del centro de la ciudad, comunidades como el sector Rivera del Jaya, otros de la parte alta de San Francisco de Macorís. Señores, ahí veía un video de alguien que nos enviaba, bueno, le enviaba a Fran. Y él fue a la... Oye, esto, amado, este amigo fue al residencial donde vive el alcalde para ver si estaba limpio, efectivamente está limpio. Entonces, para hacer la comparativa de dónde él vive, en la urbanización que él vive, dice, ah, pero donde Siquio vive sí está limpio. La gente hace de todo en un momento de desesperación, de buscar qué es lo que está pasando o qué se está haciendo desde la gestión municipal. Pero en sentido general, nosotros debemos máximo, la semana que viene, debemos de tener el problema resuelto de la basura. Siquio Lunes dijo que esta semana se resolvería, más allá de si él dijo esto. Nosotros auspiciamos desde acá, y estamos haciendo un comentario un tanto ecuánime, calmado, auspiciamos de que para este lunes que viene, la alcaldía de San Francisco de Macorís pueda decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que no estamos ahogados en basura, que se ha resuelto el problema de la basura, que nosotros no vamos a recibir más mensajes a ese chat, que no vamos a escuchar a la gente en las calles, que no vamos a ver las aglomeraciones de basura, que el mensaje no es que se guarde la basura en la casa cuando tiene dos o tres días la compañía, de que la ordene, no, ese no es el mensaje. El mensaje es que hay una compañía que se supone que debe de hacer el trabajo y que hay una alcaldía que debe de garantizar que ese trabajo, pues la compañía lo haga supervisando, creándole las condiciones si es al alcalde que le toca habilitar un poquito más las calles que llegan hacia el vertedero. O sea, hacer, señores, lo que se necesita hacer es un asunto de gestión, de gestionar, es un asunto de competencias, es un asunto de que como funcionario, usted que lo elegí, que lo elegimos, debe de garantizarnos lo más básico en lo que tiene que ver con el trabajo que hace un ayuntamiento, que es mantener la ciudad limpia. Por favor, alcaldía, móvil soluciones, pueblo de San Francisco de Macorís, no queremos seguir escuchando los barrios atestados de basura, preocupados por toda la contaminación que generan. Necesitamos y merecemos estar tranquilos ya con este tema. No es posible que a un año de gestión siga teniendo el ayuntamiento esta problemática de la recolección de los desechos sólidos de nuestra ciudad. San Francisco de Macorís no merece eso. Bien, gracias Carolina Medina por tu comentario, ¿verdad? Muchas gracias. Miren, ya se nos echa el tiempo encima, nos queda escasamente un minuto de programa, pero en ese minuto yo quisiera llamar la atención de las autoridades municipales. Vuelvo y repito, ya lo he dicho, esta es la tercera vez que digo lo mismo. El pueblo franco macorizano llegará a un momento en que se va a jartar de estar denunciando el asunto de la basura. Yo pienso que es tiempo de ponerle atención a este tema. Nos vemos mañana. Pásen feliz resto del día. De mañana.